Y no te voy a negar Dejamos claro y ya Dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba Porque lucho muy bien Yo estoy dura, papacito te subo Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never, ever leave from beside me Cause I want you And I need Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Que esto está rico Que esto está rico Que esto está rico Tú sabes que esto está rico Que esto está rico Esto está rico Lo dices tú y lo sé yo Somos gomilas millonarias Un poco de cerebradas Ya sé, igual nos besas Y aún nos sigues financiando Los caprichos de un bolso Chanel Tú, tú, tú No te callas, pova Poche, nunca me deja hablar Tú, tú, tú Quítate ese highlight Chau, chau, chau Gracias.